Soy mamá y como toda mamá me preocupa el tema de los videojuegos y más cuando se trata de jugar con terceros desconocidos pero me preocupa el doble que le cambien de canal y se encuentren con una narcoserie como el señor de los cielos en donde un narcotraficante es un cuasi superhéroe hoy la 4t lanza un decálogo para jugar free fire y call of duty en línea porque todo esto resulta muy violento para los niños y jóvenes mexicanos pero apoya las producciones de pigmenio y barra producciones que alaban a los señores de los cielos desde el gobierno federal hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno familia y sociedad me parece un tanto irónico si hoy el país de los otros datos está entre los 25 países más violentos del mundo y el narcotráfico al parecer es el nuevo poder fáctico en nuestra sociedad porque salir en una mañanera a recitar un decálogo en contra de nintendo cuando el cuentacuentos del narcotráfico es apoyado en casa aquí estamos jugando nintendo ya me cansé de hablar de la 4t de las ocurrencias del presidente y sus equipos pero cada vez que escucho una mañanera no doy crédito y tengo que hablar de ello porque no es posible que en un país con casi 3 mil asesinatos en un mes como mayo un incremento del 13 por ciento los feminicidios en lo que va de 2021 y con 80 por ciento de los homicidios relacionados con el narcotráfico se escriba un decálogo para jugar en línea y no un decálogo para erradicar la violencia que ya nos rebasa digo no por nada cada vez más países se suman al no viajar a méxico por la violencia canadá esta semana emitió una alerta para no viajar a méxico por la creciente violencia pero aquí ya normalizamos dicha violencia y preferimos hablar de otras cosas como rosario robles emilo lozoya y hasta de inés gómez mon y encendemos el televisor para ver el señor de los cielos que por cierto en la más reciente visita dubai de marcelo ebrard los árabes le comentaron que conocían a méxico no porque lo hayan visitado sino por dichas narcos series cuántas personas creen ustedes ustedes de las 3.000 que nos visitan que lo único que saben de méxico son narcos series 2.900 quizá más no tiene idea que es méxico por lo que a marcelo no le quedó de otra más que decir que cambiaría la imagen negativa que se tiene de méxico pero en esto no hay decálogo los otros datos y los chismes están mejores que los datos duros pero los datos duros afectan a nuestro país como no tienen una idea porque los niños recurren al narcotráfico no por un juego en línea sino por el juego de la vida no tienen para comer el señor de los cielos los baña de aspiraciones casas coches dinero mujeres que más pueden pedir la niñez desvalorizada digo hasta hace unos años los mismos padres disfrazaban a sus hijos pequeños del señor de los cielos vaya ejemplo violento por donde quiera que lo veas según datos del coneval en méxico hay 3.8 millones de nuevos pobres hace tres años había 51.9 millones de personas en pobreza en el 2020 sumaron 55.7 millones según un informe del coneval con estos datos tenemos o queremos otros sigamos de acuerdo a reinserta más de 30 mil niños son reclutados por el crimen organizado y reciben un pago de 35 mil pesos mensuales 35 mil pesos mensuales con eso comen ellos y sus familias el problema no está en el reclutamiento en línea está en la nula estrategia para erradicar la violencia y la pobreza en méxico porque seamos sinceros la violencia no se radica volteando hacia otro lado y la pobreza no se combate con supuestos programas de bienestar es mucho más que eso porque no es justo que nuestros niños vivan estas atrocidades que el nuevo poder fáctico les brinde ese alivio que tanto necesitan mientras que nuestro gobierno lanza un decálogo para jugar en línea de no creerse con un decálogo de videojuegos en línea no se resuelve nada y menos si se sabe que la forma más común de reclutamiento de menores es por medio de conocidos amigos o familiares la influencia del narcotráfico en la cultura mexicana va más allá del videojuego pongámoslo así narcoserie mata decálogo de videojuegos saludo mata decálogo de videojuegos datos duros matan decálogo de videojuegos impunidad mata decálogo de videojuegos señor presidente usted nos pide limitar los videojuegos por temor a reclutamiento del narcotráfico entre nuestros niños yo le pido que atienda la violencia exacerbada en nuestro país y de pasada que no aplauda a las productoras que realizan series de narcotráfico porque eso sí que da mal ejemplo o se hace algo serio o nintiendo